Una vergüenza más, pero no desconocida, no sorpresiva. Es parte del cuaderno de bitácora que tiene el Gobierno ahora mismo en empeñarse, en ir dinamitando poco a poco los estamentos de nuestro sistema y lógicamente lo va a conseguir, es decir, no deja de ser un paso más. Hombre, no me sorprende porque hasta la fecha todo lo que se ha estado haciendo, más con la entrada, con la pandemia que estamos sufriendo y de las medidas que se han tomado hasta ahora, pues era la necesidad imperiosa de este Gobierno socialcomunista en tratar lógicamente de inhabilitar la posibilidad de poder otras formaciones como el PP, el nombrar a sus candidatos para el Consejo. Entonces, con lo cual yo creo que no deja de ser una pieza más del puzle que la verdad es que lleva un marchamo bastante rápido, es decir, a Sánchez le preocupa que esto se diludice antes de las elecciones que son supuestas para febrero de las catalanas, ¿no? Y cuanto antes lo tenga, pues mucho mejor. En el lado opuesto tiene a un partido de la posición trémulo y bastante miedoso a la hora de tomar cualquier tipo de decisión y sobre todo esto, ¿no? No veo ningún tipo de luz a esta situación y creo que vamos a llevar en los próximos meses, pues la verdad es que, ya lo ha dicho antes, lo dijo el vicepresidente, que vamos a tener para el rato un Gobierno comunista, socialcomunista, y no deja de ser, ya te digo, una pieza más del puzle que ellos necesitan, es decir, tener el control sobre el Poder Judicial. Don Cristiano, ¿cómo lo ve usted?